No importa que la distancia nos separe, te amaré por siempre. No importa que la distancia nos separe, te amaré por siempre. Somos de Roque, Santa Cruz, cantando, bailando las ondas al viento. Somos de Roque, Santa Cruz, cantando, bailando las ondas al viento. Así se baila Llamero, por la Llamerada Santamos. ¡Santa Cruz, por siempre! ¡Fuerza Llamero, fuerza! ¡Cantaremos, bailaremos para la Virgen Morena! ¡Cantaremos, bailaremos para la Virgen Morena! ¡Más fuerte! Somos de Roque, Santa Cruz, cantando, bailando las ondas al viento. Somos de Roque, Santa Cruz, cantando, bailando las ondas al viento. Así se baila Llamero, con la Llamerada son cabos. Así se baila Llamero, con la Llamerada son cabos. ¡Roque, Santa Cruz, por siempre! ¡Fuerza Llamero, fuerza! ¡Fuerza Llamero, fuerza! ¡Fuerza Llamero, fuerza! Bailando las ondas al viento, así se baila Llamero, así se baila Llamero, con la Llamerada son cabos. Así se baila Llamero, con la Llamerada son cabos. ¡Bloque, Santa Cruz, por siempre! ¡Fuerza Llamero, fuerza! 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 Bueno! he venido a dar el último adiós a su Patrim. Bueno, todos ya saben que él ha hecho su legado de Llamerada. Nosotros con mi esposa nos sentimos muy orgullosos porque nosotros le hemos metido a Llamerada en Oruro. Y muchos saben que él siempre traía a sus compadres, a la casa, amigos, es el legado que le ha dejado. Así es el cariño que ustedes lo han tenido, gracias. Y siempre, y lo van a mantener en la puerta, siempre van a estar abiertas para todos, para aquellos que quieran seguir su ejemplo y quieran venir a Ororó, las puertas están abiertas. Él así la quiso y nosotros también vamos a venir. Muchas gracias por venir y acompáñenos también después de estar en la casa, ¿no? Bueno, pues, siempre con él gritábamos, ¿no? He tenido el privilegio de bailar con él en Ororó, juntos, desde que él ha empezado. Duele mucho, ¿no? A ver, un grito. Como se baila, así se baila, más fuerte, por la llamerada socavo. Bloque, Santa Cruz, por siempre, fuerza, llameron, fuerza. Bueno, mi querido Julio, mi compañero de baile, amigo, hermano. Salvao, tío, cortó, llaman, hazla, llaman, famo, lame, mire, mire. Mora, li quedo, dale, lameron, ¡guapa! Cuatro, chao, chico, 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 chico!